Mire, en redes sociales ha circulado la denuncia de muchos ciudadanos que están haciendo ya su denuncia pública en que hay sectores políticos, hay actores políticos que quieren lucrar con el tema del oxígeno medicinal. Esto es lo que opinó hoy el gobernador del Estado. Silvano exige no lucrar con el sufrimiento de la gente, esto luego de que a través de redes sociales estuviera condicionando supuestamente el uso de tanques oxígeno con fines electorales, por lo que el mandatario estatal exigió dejar de jugar con la salud de la gente. Primero, hacer un llamado, aprovecho para reiterar el llamado, a que no lucremos con el sufrimiento de la gente, venga de quien venga, porque es obvio que habrá quienes intenten hacer uso tendencioso de la angustia y el sufrimiento de mucha gente. En este momento donde los insumos se han puesto muy escasos, principalmente el oxígeno. No conozco yo la nota, te confieso, pero es muy polémico. Ha habido muchas denuncias de que todos han intentado hacerlo. Hay incluso expresiones que he escuchado que dicen, es que por qué allá el partido fulano sí trae y también nosotros deberíamos de hacerlo. Eso deben de dejarlo al sector salud. Tiene que ser la autoridad en salud y es poco ético de quien lo haga que los partidos políticos, cualquiera que sea, quieran sacarle raja electoral a una situación tan crítica y de tanto sufrimiento de la gente. Si pueden ayudar, que ayuden, pero andar haciendo propaganda con el sufrimiento de la gente a mí me parece totalmente fuera de lugar. En este sentido, el gobernador también manifestó su inconformidad respecto a que los servidores de la salud sean los encargados de colocar la vacuna en Michoacán, puesto que deja en desventaja a muchas personas y da suposiciones de malas prácticas. Por eso aquí también he reiterado yo, para ser parejos, que me parece un grave error que los activistas de Morena, los llamados servidores de la nación, sean los que anden aplicando las vacunas, porque lo que estamos haciendo es, si unos lo hacen, ¿por qué los otros no? Esa es una irresponsabilidad mayor, porque es estar jugando con la salud y la vida de las personas. Y no se vale que por un interés estrictamente electoral y partidario, hagan lo que sea, se lleven entre las patas a la gente y pongan en riesgo su vida. Yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, las condeno, las rechazo y vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda y seguramente vamos a platicar ese tema en la mesa. Se llama Mesa de Gobernabilidad, porque nosotros no vemos temas electorales, sino más bien cómo ayudamos a que un proceso tan complejo como la elección concurrente del 6 de junio se desarrolle en las mejores condiciones y tiene muchos aristas. Uno de ellos ahora es la epidemia, pero ustedes han sido testigas y testigos de todo lo que hemos visto en los procesos anteriores, principalmente el tema de la violencia. El gobernador consideró que hacer propaganda con el sufrimiento de la gente está fuera de lugar, por lo que se pronunció en desacuerdo con dichas acciones. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti13.